Hablamos de épocas de seca, pero de golpe hay humedad en el suelo, pero el medio ambiente no responde, pero la otra, en esta, se presenta un poco complicada, tanto abajo del suelo como de arriba. Verdecian, para el desarrollo de sus productos en general, tiene como misión apuntar a darle tres respuestas al productor. ¿Qué rentabilidad me va a dejar? ¿Qué rendimiento me va a dejar? ¿Y cómo voy a hacer para que siga siendo sustentable mi sistema? Nosotros, cuando hablamos de inoculantes, hablamos del Brady-Risobium japónico, que tiene que estar bien formulado, que tiene que tener la cantidad de bacterias. ¿Puede afrontar situaciones de estrés? La respuesta es sí, porque nuestros protectores no solo hacen que la bacteria esté activa, sino que la bacteria no se deseque. Nosotros tenemos una molécula en la línea de Verdecian-Presay, que se llama Take-Off, actúa dentro de la planta. Entonces, cuidamos la bacteria, que infecte, que no duble. Tenemos rendimientos a tratamiento a campo del 6, del 7% contra tratamientos de la competencia. Con respecto al inoculante tradicional, no de la competencia, al inoculante tradicional, solamente Brady-Risobium, tenemos diferencias que pueden llegar hasta un 40% respecto a la competencia. Esto estamos hablando de soja, tratamiento de semillas para soja. Tratamiento de semillas para maíz. Estamos con unas nuevas fórmulas de productos con zinc que estamos viniendo el año que viene. Están probadas. Todos estos datos que yo te estoy compartiendo, Iván, son resultados que tenemos de tres campañas, más de 120 ensayos, que están hechos en técnicos referentes zonales, tercerizados. No lo hace un equipo de venta de Verdecian. Si vemos ya más al maíz, ahí nos gusta acompañar más desde otro lado. Que ahí son los protectores de fertilizantes. La urea, muchas veces lo hablábamos, la urea, la mitad va a la planta, la mitad se pierde. En el caso particular de Verdecian-Nutcher, podés achicar esa brecha a más de la mitad. ¿Por qué? Porque el Nutcher te ataca las tres formas de pérdida. Ahora, fundamental, época de seca, tengo que fertilizar, se volatiliza, va a entrar el calor. La otra que tenemos, desnitrificación, las bacterias del suelo comen. Y después tenemos otra vez el ciclo de volatilización o elixiviación por la transformación del nitrógeno. Si yo pongo un poco menos de fertilizante, le puedo dar la respuesta que la planta necesita porque soy más eficiente dándole de comer a la planta. La verdad, venimos en una muy buena campaña. Ya está en todo el canal puesto el producto para tratamiento a campo. Y para tratamiento profesional, que te venga tu semilla lista para sembrar tratadas en los centros de distribución, ya están tratándose a pesar de que todavía no se inició formalmente la campaña comercial. Nosotros tenemos 25 centros de tratamiento de fertilizantes distribuidos en la zona pampeana. De la ruta 19 para el sur, hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, hay 25 centros de tratamiento. Hasta el 80% de nuestra línea vendida es premium. Tiene esta molécula take-off. Compra las cajas y se trata a campo sin ningún inconveniente en una presentación muy sencilla donde puede dividirlo y dosificarlo y todo de manera líquida. Así que es muy amigable para el manejo.